Being true to the man you married ain't enough anymore You got to learn to do something special to keep him from walking out the door Being true to the man you married ain't enough anymore You got to learn to do something special to keep him from walking out the door Si tu fueras mia niña eres mi ilusión Darte mi cariño anhelo y por siempre Desde que te vi lo sentí como un sueño de tu corazón Yo quise ser el único dueño niña bella eres mi inspiración Más que una estrella tu eres la constelación Oye linda que alumbre haga el camino de mi vida Princesa tu serás mi consentida contigo soy feliz y me fascina niña Tu labio me sabe enamor y me hipnotiza No hay tiempos perdidos es que no tenemos prisa Esa es mi princesa más bella Imposible es olvidarte porque siempre dejas huella Es que conocerte fue lo mejor que me ha pasado Sabes siempre te tengo presente Eres el hombre que Dios me ha enviado Y si tu fueras mia niña eres mi ilusión Darte mi cariño anhelo y por siempre Te quiero Tu me dices y lo creo Anhelo Darte mi cariño y veo Que tu y yo Somos felices Porque yo soy Quien te ama y dice Se juntaron las dos partes de nuestros corazones Grandes emociones Desverdaste con tus ojitos marrones Aclaraste confusiones Sensaciones que renacen las pasiones y ocasiones En que solo pienso en ti Las razones que mencione Son porque te quiero a ti Y desde que estas aquí Todo cambio para mi Me diste tu amor sin condiciones Y hoy por hoy entre los dos ni la distancia se interpone Te quiero Tu me dices y lo creo Anhelo Darte mi cariño y veo Que tu y yo Somos felices Porque yo soy Quien te ama y dice Si tu fueras mia niña Eres mi ilusión Darte mi cariño anhelo y por siempre Si tu fueras mia niña Eres mi ilusión Darte mi cariño anhelo y por siempre Y por siempre